Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con las perlas y conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que cumples y bien Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encantos Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo a qué lado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!